Yo definiría Plaza Express como un lugar de fácil acceso. Tenemos productos innovadores y un lugar familiar. El Centro Comerciales tiene una magnífica ubicación porque estamos sobre la carretera El Salvador. Todos los clientes que vienen de Mujbal les es muy fácil accesar al Centro Comercial. Y todos los que vienen ahora de la ciudad, pues igual, entran al Centro Comercial, se parquean enfrente de los locales y compran lo que necesitan. Nosotros contamos con marcas reconocidas, las cuales ofrecen productos innovadores a muy buen precio. Y pues tenemos mucha afluencia vehicular. En Plaza Express pueden encontrar desde alimentos, servicios y venta de repuestos para vehículos. Queremos hacerles una cordial invitación para que nos visiten en el Centro Comercial Plaza Express. Gracias. 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 Gracias.